Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidísimos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Ya sé que les encantan los hauls. A mí me encanta verlos. También ver los estilos de las chicas, ver qué prendas por ahí están económicas, bonitas, buenas y baratas. Así que el día de hoy les voy a estar compartiendo prendas que considero que van a ser indispensables ya cuando todo vuelva a la normalidad. Primero Dios, para este verano 2020, que espero les guste. Yo sé que les van a encantar estas prendas. Están económicas, bonitas, buenas, baratas. Así que vamos a comenzar con la prenda número uno, que es esta, que me tiene enamorada. Es un vestido de lo más hermoso. O sea, para una noche, una fiesta, llega bastante largo. No sé si pueden ver, me puse tacones para ustedes. Me encanta el estampado, el color. Verdaderamente estoy enamorada de este vestido y se ve como si fuera de alguna tienda mucho más cara. Ya saben, siempre les pongo por aquí los precios, pero la verdad no pienso que esté nada caro este vestido. Esto es como malla, pero no es malla transparente. Esto es como tipo terciopelo, entonces tiene una textura padrísima. Tiene, en la parte de abajo, tiene abierto. Bueno, voy a pasar con otro vestido que también me gustó mucho. Muchachas, este siguiente vestido me encantó, pero ¿saben qué? No me quedó. Pero aún así se los quiero mostrar. Me falta aquí como cuatro botones, un pedazo así para que me cierre. No me va a cerrar. Pero miren, está de lo más bonito y no sé si han visto que se está usando este estampado, que es como de... No sé, parece como el jirafa y el leopardo. La verdad se me hizo bien bonito las mangas y todo. Aquí tenía muchos botoncitos hasta la parte de abajo, pero si les estapo aquí, pues se me ve. Las mangas, todo me gustó. Muchachas, este siguiente vestido es de lo más bonito, pero a lo mejor ya se dieron cuenta. No me quedó tampoco. Esta ropa es de la página de Shein México. A lo mejor no saben, pero si están en México también pueden ordenar. Les voy a dejar el enlace en la descripción como quiera. Tengo dos códigos de descuento. Uno es para Estados Unidos y otro es para México. Y les cuento que si ordenas de la página de México, tienen diferentes estilos que en la de Estados Unidos. Porque tienen ellos como sus bodegas en México, digamos, o no sé, en algún otro lugar. Que te va a llegar más rápido que si viene directamente de China. Entonces, igual si ordenas de la página de Estados Unidos, te va a llegar en siete días. Y siempre, aunque estas prendas vienen de China, tienen ellos sus bodegas en diferentes países, me imagino. Y yo anduve usmiendo en la página de México y encontré estos vestidos tan hermosos. Pero, tristemente, no había en mis tallas. Había, yo buscaba M, no había. Había únicamente S en los, algunos estilos que me encantaron. Así que, me animé de todos modos. Dije, a lo mejor me quedan todo apretado, pero a lo mejor me quedan. Y no, no me quedó. Este vestido está de lo más hermoso. La manga hermosa. La pierna. No sé, ¿a poco no esto es de lo más bonito que hemos visto? En los vestidos. A lo mejor está demasiado abierto para muchas. Personalmente, pienso que para la temporada no está tan abierto. Está bien. Pero, aquí es donde la puerca torció el rabo. ¡No me cierra! Me falta. Muchachas, quiero que me quede. Pero, ¿os imaginan si sí me quedara bien? No, hombre. Está chulo. O sea, puedo pasar igual. No se ve que no me queda tanto, ¿verdad? Muchachas, está bien bonito. Lo único malo de estos dos vestidos. El primero sí se estira, ¿ok? El cafecito. El de estilo leopardo, jirafa. Tampoco es estilo en absoluto, ni es. Pero están tan chulos, de verdad. De las verdades más verdades que están hermosos. El corte, todo me gusta. Bueno, déjenme a mí de otro. Que ojalá y sí me quedara. Muchachas, de verdad, no estoy segura qué tallas escogí. Pero pienso que sí agarré puras chiquitas. ¿Y saben qué? El vestido anterior lo voy a colgar aquí como motivación para que me quede. Este de puro milagro me quedó. No sé por qué queda como flojito aquí. No sé si así es. O es para alguien con más. A lo mejor sí tienen una fiesta este verano. Este vestido recomendadísimo. Miren qué bonito. Aquí es para sacar la patrullilla. Pero este tipo de vestidos me gusta mucho porque orpa aquí. Y ya queda flojito como que andas más cómodo. Oh, y este sí se estira. ¡Yay! Este, cada que hago estos videos embarro todo el maquillaje en la ropa. Miren, es algo así amponcito. Los botones son de lujo. Pero son como perlitas. Y tiene botones todo aquí abajo. Está tan bonito. Me gustó mucho. Este sí, como que se transparenta. No que se transparente, pero como que el material está grueso y lo que traigas abajo como que te lo transparenta. No transparenta, como el bordecito. Hay una ropa como que no se nota tanto y otra que sí. Y este es así, pero la verdad está muy bonito, muy chulo. Me encanta, me encanta. Este me gusta mucho. Creo que agarré muchas cosas así floreadas como amponcitas. Les digo, se está usando mucho ese estilo. Está como arrugadito todo. Lo único es de que... Oh, traía un cintillo. Déjenlo, busco. Sí, nada más para formar un poco la cintura porque sí se miraba como diferente, rarito, como bien flojo. No sé por qué encontré estos vestidos tan bonitos. Y este me gusta porque oculta todo. Pancita, calzón. Bueno, este vestido se me hace bonito como para salir a comer con la familia. No sé, algo como no estás para nada escotada o exagerada. Es simplemente un vestidito formal. Bastante largo. Está cómodo. A lo mejor hasta con tenis también se viera padre. Y una chamarrita arriba de mezclilla como para darle... Para ponerle tu estilo, vamos. O una chamarra de cuero también se vería bonito. Muchas gracias. Este outfit, si me siguen de hace tiempo, seguramente ya han visto que literalmente ya lo tengo. Pero en otros colores. Tengo una blusa y es de manga larga que es amarilla con negro. El pantalón lo tengo pero en negro y lo escogí café. Y creo que me gusta más este conjunto. No sé, siento que algo diferente del negro. Y traigo estos... Creo que se ve demasiado bonito este outfit. Estás cómoda pero sabes que te ves chic. Te ves elegante también. La verdad me encantó el pantalón. Creo que todo me está gustando. Siguiente, muchachas. Ordené esta blusa que es tipo crop top. Este, la ordené en negro también. Nada más que ya la usé y no la encuentro. Tienen más colores. Y está fresca. Está cómoda. Creo que esta la agarré en L. Y la negra la agarré en M. Y está un poquito más ajustada. Este, no sé. No les dio tanta diferencia, la verdad. Me gustan las dos. Y ordené esta falda. No sé si han visto que se está usando mucho este estilo de falda. La verdad sí te dan muchísimo volumen. Como a lo mejor te vas a sentir media rara. Como, no sé, rara. Y luego como esta tiene un poco de volumen en la parte de abajo. A lo mejor más rara todavía. Pero se ven bonitos y es padre experimentar. A lo mejor les digo con unos guaraches o con tenis. También se viera bonita. Tengo otra falda que... Déjense las dos. Bueno, esta siguiente también me gusta mucho. Creo que me gusta un poquito más. Con la blusa negra también se viera mucho mejor en mi opinión. Pero esta tampoco le va mal. Entonces, también tiene un cierre en la parte de atrás. Y lo que me gusta es de que, miren, tiene como este... De ladito... Tiene este... Como abierto por aquí en la pierna. Se me hace padre. Se me hace muy bonita. No sé, ya quiero comenzar a utilizar faldas así. No tan cortas o no tan largas. Es como variarle un poco. Y miren, con tenis se ve... Pienso que te ve bonita. Para ir a hacer mandado. Este... Al parque. O con unos guarachitos. Unas plataformas. De esas que están como así de anchas. Desde atrás hasta enfrente. Estaría padre. No tan altas. Para andar cómodo. Pero sí. Viene como más amplia la parte de... De abajo. Como corte A. Bueno, ya que ando aquí. Creo que me falta una falda más y ya. Les digo, con otra blusa estaría mejor. Pero les quiero mostrar la falda. Nahualón. Me gusta como se están usando este tipo de faldas. Pero con otra blusita lo mejor. Yo tengo una parecida. Pero es como de tipo terciopelo. Y esta es como brillosita. No sé. Como un material resbalosito. No sé cómo se llama. Razo. No estoy segura. Están bien frescas. No sé. Siento que con una falda de estas ando es bien cómoda. Es como un vestido. Hagan de cuenta que es como un vestido de los que van aquí. Y se ven muy bonitas como para salir. Entonces yo la usaría con una blusa negra tal vez. Esta blusa no es negra. Pero pienso que le iría padre y se viera bonito. No sé si yo estoy muy chiquito. La falda está muy larga. A lo mejor pienso que estas deberían ir como por aquí así. Pero pienso que se ve bonito así. Miren, les quería mostrar esta falda. Y inconscientemente se ve bonita con esta blusa. No sé. Siento que se ve bonita hasta con los tenis. No fuera algo que usaría junto a lo mejor. Pero esta falda es de ahí. Este, me gustó porque la quería usar así con una blusa casual. No necesariamente para salir. Y con tenis la quería usar. Este, siento que más en ese tipo de calor quieres andar cómoda. Entonces, sí. Algo así la usaría. A lo mejor con una blusa rosita. Creo que así se ve mucho mejor. Esta blusa es de Charlotte Rose. Y viene floja como hasta aquí. Pero si le haces un bludito aquí, se ve bonita. Con una blanca también se vería padre. Creo que tienen diferentes colores de faldas. Así que en la descripción les dejo todos los enlaces. Bueno muchachas, creo que tengo unos crop tops ahora. No, unas blusitas. Y yo quería algo de este color. Algo naranja fuerte. Así que ordené esta blusita. Con negro, no sé qué dice la verdad. Pero las mangas vienen bastante largas. Entonces eso me gusta. Y yo lo quería para usarlo con un pantalón de estos. Así, un pants de estos flojitos. Ven que se está usando mucho este color neón. Este, el amarillo, verde. Y también agarré esta otra que está media locachona. Pero con un pants de estos se ve bien. Locachona arriba y tranquilo abajo. Bien, la verdad se me hace bien padre. Muy bonita. Y el outfit que estoy usando sería uno de los que yo usaría personalmente. El pantaloncito negro. Y también los tenis son de Shein. Amarillos, creo que le van a esta blusa. Les enseño los tenis. Ahí tienen de muchos otros colores. Este, que son como tipo, ¿qué? Dad shoes, si les llaman. Como bien grandotes, así. No se ven nada corrientes, eh. La gomita es más cómoda que otras que he usado. Y en las tallas, yo me fui una talla arriba. Este, soy en Estados Unidos, por lo regular, soy 7,5, 8. Ahí agarré 40. No estoy tan segura, pero ahí en la página tiene, este, para que hagas la conversión. Muchachas, esta blusa, este, no se miraba nada bonita cuando la estaba viendo. Pero, ¿saben qué? Ya puesta, se ve bien diferente. Me gusta, se ve bien bonita y es diferente. Creía que se miraba demasiado. ¿Qué era demasiado? Pues, o sea, esto, la manga, los potitos y el leopardo. Y, la verdad, se ve, se ve bonito el corte de aquí. Les digo, con otro pantalón yo pienso que se viera mejor. Pero, este, un negro de cintura alto, tal vez. Este vestido me encanta. No sé si ven las mangas. Es más, como blusa lo puedes usar también. Se me hizo de lo más bonito. Lo único, otra vez, es de que siento que está un poquito flojo la parte de abajo. Sinceramente, no es problema. Puedo ajustarlo. Pero, como lo puedo echar a lavar y a ver, ya que salga como más ajustadito. Pero, es cruzado. Y este es de otro material. Es más o menos como licra. Este sí se estira más. Pero, igual está cómodo. Y está muy bonito. Me gustó mucho. No sé si me gustan más las mangas o como el corte. No sé, es demasiado bonito. Ok, de este siguiente vestido, se me hizo de lo más bonito. Que lo quería encargar. Pero, ¿saben qué? No me quedó. No me sube el cierre. Ya de aquí para acá. Entonces, pues, no. Pero, está tan bonito. Miren, la parte de abajo así es. O sea, está bonito. Me encanta. Está bien, como según él, muy tapadito. Pero, ¡bam! Aquí se sale toda la pierna. No sé, se me hizo bien bonito. Bueno, igual me lo puedo poner con un saco así. Que también es de aquí. Y ni quién se dé cuenta que no me queda, ¿verdad? Se ve bien así. Ni quién se entere que no me cierra. Nomás ustedes no digan nada y así me voy. Ok. Wow. No sé si puedan ver qué hermoso está esto. No sé, a lo mejor con un bra adecuado. Y los tirantes me quedaban demasiado flojos. Que se me era esto más caído. Así que los ajusté atrás. Nada más con una de esas pinzitas del pelo. Creo que no traen de esas tiritas. Pienso que con un nudo está bien. Pero es un top. Y es la falda aparte. Pero me queda justo. Apretadito, diría yo. Y la falda esa... Como... ¿Cómo se llaman este tipo de falda? Da vuelta, cruzada así. Y por aquí se abre hasta acá. Pero no vas a tener problema. Este vestido me lo imaginaría a lo mejor en la playa. Está demasiado, demasiado hermoso. Lo dejé para el último porque no estaba segura si me iba a quedar o no. Todo esto aquí tiene como un tipo encajito. Pues bueno muchachos, hemos llegado al final de este video. Ojalá y les haya gustado todo como a mí. Quedé encantada con los vestidos. La única cosita es de que sí me quedan un poquito ajustados. Creo que sí estoy encargando también más chicas. Pero normalmente yo encargo talla M. Pues sí, me falló en esta ocasión. Les dejaré todos los enlaces en la descripción. Así como también el código de descuento que les mencionaba. Para si quieren ordenar algo, salga más económico. Y aprovechen. Entonces sí, por ahí si quieren revisar las dos páginas. Igual les digo que en la de México yo encontré estas prendas. Igual un precio muy económico y al bolsillo de muchas personas. Así que espero les sirva. No sé si ocupan una que otra cosita para esta temporada. Pues me despido. Muchas, muchas gracias por ver. Y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego.